Amigos de ventana al mundo 24 horas espero que se encuentren extremadamente bien departamento de transporte de eeuu suspende todos los vuelos desde y hacia venezuela así como lo oyen esto acaba de acontecer no hace más de una hora la noticia está recién salida del horno el departamento de transporte eeuu ordenó la suspensión de todos los vuelos desde y hacia venezuela debido a crisis que atraviesa el país la información fue difundida en un comunicado de la organización bajo las órdenes de elian chao secretario del departamento de transporte el documento indica que el departamento de seguridad de eeuu ha encontrado que las condiciones en venezuela amenazan la seguridad de pasajeros aeronaves y tripulaciones que viajan hacia o desde ese país y que el interés público requiere una suspensión inmediata de todos los vuelos comerciales y de carga entre eeuu y venezuela bueno mi gente que les parece esa noticia pues no es una noticia buena pero cada vez se le cierran más las puertas a estos sinvergüenzas así que si una rata chavista se quiere ir se jodió y perdóneme la palabra rata chavista se jodieron si se quieren ir para los eeuu quédense a vivir en el desastre que ustedes mismos provocaron si no te has suscrito suscríbete dale like y hasta una próxima eeuu